Hola, el encaje de bolillos es una labor o un trabajo laborioso, pero además del trabajo en sí, las encajeras también tenemos que tener otras cosas en consideración, como es el atar los bolillos para que cuando nos sentemos otra vez a trabajar perdamos el mínimo tiempo posible en ordenarnos. Uno de los mayores desastres que puede pasarle a una bolillera es que le caiga el bolillero cuando lleva un gran número de bolillos y no los tiene atados, porque vamos, el desastre puede ser terrible. Para atar los bolillos podemos utilizar las tablitas de madera, también estos sujetadores de metal, utilizamos también gomas para ir atándolos y así tener sujetos los que no utilizamos e ir desatándolos a medida que los utilizamos o también cuando vamos a transportar el bolillero, porque transportar un bolillero con los bolillos sueltos sin atarlos de ninguna manera, para mí es un riesgo o tienes que llevar el bolillero muy quieto. Yo como llevo los bolilleros dentro de una bolsa, claro, la bolsa se mueve mucho y sería imposible no atar los bolillos. Aparte de estas cosas que os he enseñado, hay muchas más, hay quienes los atan en pareja con unas gomas pequeñitas, hay quien utiliza una cinta grande, yo a veces también utilizo una venda de estas elásticas anchas para atarlos todos en conjunto. Pero en algunos encuentros y mis nuevas compañeras de taller de bolillos utilizan estas cintas que se hacen ellas mismas de ganchillo. La utilización de estas cintas es muy fácil porque introducimos por los agujeritos los bolillos. Mis bolillos son gruesos en esta labor, pero yo cogería la pareja de bolillos, la introduciría por un agujerito y así iría atando todos los bolillos. Una vez que ya tuviera todos los bolillos introducidos en la cinta, lo que hago es sujetar la cinta con unos alfileres. De esta forma los bolillos quedarían quietos y ordenados como yo quisiera, o bien por un bolillo, o bien por parejas, esto ya como se quiera. Yo tengo de varias medidas el agujerito, ¿veis? Este es más pequeño que este. Dependiendo de la grosor de los bolillos y también si vamos a introducir los bolillos de uno en uno o queremos introducir dos o cuatro, eso ya es a gusto de la bolillera. Yo tengo dos y ahora lo que voy a hacer en este vídeo es enseñaros cómo las he hecho, porque es muy sencillo, no se requieren grandes conocimientos de ganchillo, es muy fácil. Vamos a ver cómo se hace. Como material necesitaremos, lógicamente, lana. Yo os aconsejo que utilicéis algodón, porque la lana suele tener una pelusilla y se puede liar con el hilo que estemos trabajando en los bolillos. Entonces yo los hago con algodón, que el algodón no tiene ningún tipo de pelusa y entonces no nos puede estropear la labor. Ya sabéis que es difícil, es muy difícil que la pelusilla de la lana vaya a la labor, pero cabe esa posibilidad. Entonces yo la elimino. Necesitaremos algodón. Yo cojo unos restos que tengo por casa. La aguja, acorde a la grosaria del algodón, en la etiqueta de las madejas, pone siempre la grosaria del ganchillo con el que se tiene que trabajar. Necesitaremos también unas tijeras. Y vamos a empezar. En mi canal tenéis también unos vídeos básicos de ganchillo, para las que no sepáis nada y este vídeo a lo mejor os sea un poco rápido, pero ya veréis que es muy fácil. Vamos a empezar montando cadenetas. Hacemos el primer punto de cadeneta. El número de cadenetas siempre irá relacionado con la largaria que queramos la tira. Cuanto más cadenetas, más largo será. Yo voy a montar 100 puntos de cadeneta. Más o menos, tampoco es exacto. Podemos ir haciendo las cadenetas. Y cuando veamos que tenemos una tira suficientemente larga para lo que queremos, pues empezamos a trabajar. También podemos hacer varias tiras más cortas. Ya tengo hecha la cadeneta y lo que voy a hacer ahora es una línea completa de puntos bajos. Puntos bajos, no puntos enanos. En la primera cadeneta no puedo pinchar. Me voy a venir a la segunda cadeneta. Cojo lana y vuelvo a coger lana y saco los dos puntos a la vez. Pincho en la cadeneta siguiente. Vuelvo a coger lana y lo saco. Si apretáis mucho el punto, os costará más de clavar la aguja. Intentar dejarlo un poquito más flojo porque es lo que me dicen muchas amigas cuando empiezan a hacer ganchillo. Si ya tenéis experiencia ya lo sabréis. Pero si sois novatas y se os ocurre hacer esta cinta por primera vez, no apretéis mucho la lana porque si no, el introducir la aguja se convierte casi en un... como si estuviéramos clavando las banderillas a un toro. Si apretáis mucho la lana, se complica mucho el tema de introducir la aguja. ¿Veis? Así voy a trabajar todos los puntos que he montado en cadenetas. Tener cuidado de no retorcer la cadeneta, ¿eh? Siempre tenéis que tener las espigas de cara porque si les dais la vuelta va a quedar un desastre. ¿Veis? No retorzáis la cadeneta. Siempre las espigas de cara a vosotras. He llegado al último punto que será este. ¿Veis? Este cuesta un poco más. Está más duro porque al ser el primero nos va a costar un poquito más de pinchar. Pero ya está. ¿Veis? Ya tengo toda la tira de punto bajo. Doy la vuelta a la labor. Una, dos y tres cadenetas porque ahora voy a trabajar en punto alto o doble vareta, como lo conocéis algunas. Para hacer que la orilla quede más reforzada, porque también podemos ponerle un botón para cerrar la cinta, si queremos atar todos los bolillos juntos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es coger hebra dos veces porque voy a trabajar en punto alto y pinchar en la misma cadeneta donde tengo el punto. Donde tengo las tres cadenetas que he hecho como si fueran un punto y lo voy trabajando. ¿Veis? Así queda más junto. El ancho de los agujeros, mirad, el ancho viene determinado por el número de cadenetas que yo dejo vacías. Aquí he dejado dos cadenetas, veis que he pinchado en esta y en esta y entre medias hay dos. Este es más grande porque veis una, dos y tres cadenetas. Ahora voy a hacer uno más estrecho y lo que voy a hacer es dejar solamente una cadeneta. Para poder saltarme una cadeneta tengo que hacer una cadeneta aquí arriba porque si no me iría saltando y al final no me quedarían puntos. Y aquí abajo, en vez de pinchar en la cadeneta siguiente, pincharé en la otra, en la que sigue más hacia la izquierda. Cojo dos veces lana, esta la dejo vacía y pincho en la siguiente. Y trabajo el punto. ¿Veis? Ya tengo el agujero. Hago otra cadeneta, vuelvo a coger la lana, la cadeneta que viene a continuación me la salto y pincho en la siguiente. Esta cinta tendrá los orificios bastante pequeños, pero ya sabéis que a veces utilizamos bolillos que son muy finos. Cogemos una cadeneta, cogemos la cadeneta que viene, ¿no? La siguiente. ¿Veis como van quedando? Pues así trabajo toda la tira. En el caso de que queráis que sean más bajitos los agujeros, yo los veo ya muy chiquitines y los hago más bajitos, pero bueno, lo que queráis vosotras. En vez de coger dos veces lana como hago yo, cogeis una vez solo. Y al hacer el punto os quedará el pilar o la vareta más bajito. Ya estoy llegando al final. He empezado a hacer la tira con una cadeneta de separación, pero ahora la he aumentado y estoy haciendo dos cadenetas de separación. Veis como queda un poco más grande o más grande. Ya he hecho las dos cadenetas, cojo la hebra, una, dos cadenetas y en la tercera es en la que voy a pinchar. Trabajo el punto igual. Como ya he llegado al final, lo que voy a hacer es, para hacerle más fuerte el acabado, dos cadenetas y pincho en el mismo sitio. Donde tengo el último punto alto hecho. Vuelvo a coger hebra y ahora sí pincho en el último punto. El último punto siempre está más apretado. Nos cuesta un poco más de pinchar, pero ya está. Y ya. Doy la vuelta a la labor y voy a hacer una pasada de punto bajo. Como he hecho al principio. Sobre las cadenetas iniciales he hecho una pasada de punto bajo y ahora voy a hacer otro. Cuando llego al agujero de las cadenetas, paso la aguja por debajo. Y trabajo dos puntos. Dos puntos aquí, que es el final, pero un punto al inicio, porque he dejado solo un punto de separación. Pincho sobre la vareta o pilar y sigo trabajando. ¿Veis? Sobre el pilar. ¿Veis cómo va quedando? Así voy a trabajar toda la pasada. Vamos ya al final. Bajamos una cadeneta. Dos. Y tres. Y ya tengo la cinta terminada. Voy a cortar la hebra. Hago el nudo. Y ahora, con la aguja lanera, voy a esconder los dos cabos que me quedan de la lana. Infilo la aguja. Y la escondo. Y ahora ya corto el resto. Y cortamos la hebra. Ya tenemos la cinta. Mirad cómo queda la cinta. Si lo que nos gustaría sería atarlos todos juntos, así, lo que podemos hacer es una tira y poner en un lado un botón. De tal manera que abrocharíamos el botón y nos quedarían también sujetos los bolillos. Esta es una pequeña idea. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y me dejéis un me gusta antes de iros. Y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer de bolillos y otras labores, suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!